Bienvenidos a RSE TV. Coñichuyahuasi es, en español, Casa Caliente Limpia. Es un proyecto que está ejecutando el Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ampliar este tema. Hemos invitado a Sandra Vergara, ingeniera de la Universidad Católica, para que nos explique un poco ese proyecto que están ejecutando en las zonas alto andinas del país. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué es Coñichuyahuasi? Coñichuyahuasi es un proyecto de investigación aplicada que inicia en el 2007. Se desarrolla la Universidad Católica, trabaja en conjunto con la Cruz Roja. Se identifica el problema de friaje, que es un problema que ataca todos los años al sector más vulnerable, en las zonas alto andinas, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y se llega a temperaturas por debajo de los menos 17 grados. Entonces, ante esta problemática, un tema de salud muchas veces pública, porque las personas tienen muchos problemas respiratorios, es que nace este proyecto, que es implementar un kit tecnológico a las casas que ellos ya tienen en estas zonas. ¿Qué factores son los que han trabajado en este proyecto? Tengo entendido que deben elaborar supuestamente techos mejores trabajados, paredes para que protejan el frío, y un factor importante que es la cocina, la gente cocina dentro de sus dormitorios. Sí. El kit está integrado por cuatro tecnologías. Nosotros trabajamos con un muro trombe. ¿Muro trombe? Muro trombe. El muro trombe funciona como un invernadero. Ya. Es una pared de policarbonato que va en el exterior de la casa, orientado hacia el sol, y se va calentando durante el día. Atrapa los rayos del sol y calienta un espacio que está al lado de la pared de la casa. Se hacen unos agujeros en la pared y se genera una circulación de aire. Por un principio físico, el aire caliente ingresa a la habitación y el aire frío de la habitación sale y se calienta. Entonces, durante el día estamos ganando grados, estamos ganando temperatura a través de la energía solar. Excelente. Esa es una de las tecnologías que tenemos. La otra tecnología es las cocinas saludables, que son unas planchas de hierro fundido. El modelo que la universidad ofrece, en realidad son dos modelos, que son planchas de acero fundido. Hacemos la cocina de adobe, que es lo que tradicionalmente la gente en la zona usa. Nosotros queremos que ellos sigan con la tradición. El problema son los humos tóxicos que emanan la leña con la que cocina. Ellos cocinan con leña y con bosta. Y el humo se mantiene dentro del hogar. Nosotros hemos podido hacer unos análisis que es como si ellos fumaran 20 cajetillas de cigarro al día. Y muchas veces los problemas respiratorios que ellos tienen no es solo por el tema de friaje, sino también es lo que ellos tradicionalmente usan para cocinar, que es bosta, es leña. Tienen problemas también de cataratas en los ojos. Porque uno cuando entra a esos lugares, toda la pared está negra y ellos están todo el día. También padecen los bomberos inclusive, ¿no? Claro. Pero la emisión, la extracción de ese humo está contemplado dentro de la tecnología. Nuestra cocina saludable tiene una chimenea por la cual se extrae. Las cocinas saludables tienen un diseño que permite que el aire, como un extractor del aire. Por eso es que la chimenea tiene que tener una altura especial, tiene que tener un diseño para que el humo pueda quedarse o pueda ser extraído y no quedarse dentro de las habitaciones. Los techos, supongo que juegan un papel preponderante también. Sí. Inicialmente cada tecnología se iba poniendo sola. Lo que sucede es que si tú calentas la habitación, si es que tú mejoras el sistema, si es que no se hace un buen aislamiento, toda esa calor que has ganado, todas las mejoras se pierden, ¿no? Hay pérdidas a través de las paredes porque muchas veces las paredes tienen agujeros e igual el techo es de calamina. Entonces, había muchas pérdidas de temperatura. Entonces, lo que se hizo en las otras dos tecnologías que falta mencionar es el cambio de puertas y ventanas. Nosotros cambiamos las puertas y ventanas, las mejoramos, utilizamos un sistema de doble capa de policarbonato para ser más aislada. Y el último es el cambio de techo. Bueno, no es un cambio, sino hacemos un techo falso, ¿no? Una capa. Una capa utilizamos como el costalillo. Claro. Lo tensamos y le hacemos un recubrimiento de yeso, ¿no? Este recubrimiento hace... Nos permite dos cosas. Permite que no se escape el calor que hemos ganado en la interior de la casa. Y también nos permite verificar que la cocina está funcionando como debe funcionar. Porque si uno entra a una casa que no cuenta con la tecnología, todas las paredes son negras. Nosotros, al ponerle un color claro, es más fácil ver si es que hay algo que se nos está escapando. ¿Y en dónde están trabajando? ¿Cuáles son las áreas donde ustedes han podido hacer el trabajo de campo? Nosotros ya tenemos más de 500 casas, ¿no? Ya llevamos muchos años trabajando en este proyecto, ha ido evolucionando, los materiales han ido cambiando también, los que inicialmente utilizábamos. Pero son 500 casas que ya cuentan con este kit, ¿no? Estas tecnologías que se han puesto. Los lugares donde trabajamos es en las zonas de Cusco, de Puno, ¿no? Zonas que están, como mencioné... ¿Más abiertas? Sí, 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 es lugares donde llega menos 17 grados la temperatura y nosotros con este sistema, comparándolo con una casa que no cuenta con las tecnologías, estamos superando más de 10 grados de diferencia, ¿no? Comparándonos con otras casas. En algunos casos, o sea, comparándonos de por sí con el exterior, estamos por encima de 20 grados de diferencia. ¿Cuál es el costo de cada kit para vivienda aproximado que usted maneja? ¿Y cómo consiguen el auspicio, el financiamiento para poder implementarlo en esta? ¿Han podido conseguir el financiamiento para estas 500 casas? El costo está alrededor de 5.000 y 5.500 soles, los materiales, el cambio, hacemos la instalación, ¿no? Depende, el precio varía dependiendo de qué lugares, porque nos ha tocado ir a zonas muy alejadas también, que las vías de acceso también no son. ¿Hacen las vías de acceso? ¿Como cuáles? Por ejemplo, hemos dividido en investigación, nosotros seguimos investigando, por ejemplo, ciencia activa del Concitec, en este año es el que nos ha permitido aumentar el número de casas, son 50 casas con los que ellos, o sea, estamos trabajando con ellos para... ¿En este 2015 se han logrado implementar 50 casas? En este 2015 vamos la mitad de las casas, para el siguiente año planeamos poner las que faltan. Esa es con ciencia activa del Concitec. Y, pero ya hemos tenido financiamiento de otras entidades, empresas privadas también, ya que tienen que cumplir con su rol social. Sí, por ejemplo, Starbucks ha donado algunas casas, con Minsur también ha pedido casas, ¿no? ¿Y el Estado se ha involucrado en este tema? ¿Qué ha pasado con el Ministerio de Vivienda? Nosotros creemos que se puede generar políticas locales y regionales que permitan un mayor acceso para adquirir estas tecnologías, ¿no? Nosotros pensamos que también el Ministerio de Vivienda, como Ministerio de Salud, debería involucrarse más con este tipo de iniciativas. Nosotros hemos tenido contacto con ellos, hemos conversado con ellos, pero a veces la parte burocrática es la que no permite que se continúe, por más que ellos pidan cocina. ¿Los gobiernos regionales de Cusco y Puno han intervenido en algo? Los gobiernos regionales no. Nos piden reuniones, vamos a las reuniones, pero si es que se hiciera, yo sospecho, una política, algo que pese más, no va a ser solamente una solicitud de un gobierno, ¿no? O de los que están en esos cinco años trabajando en las municipalidades. De repente la idea es de que eso perdure en el tiempo, porque es una solución que nosotros hemos encontrado, que nosotros queremos ofrecer. Nosotros tenemos gente capacitada en zona, especialmente en Cusco. Tenemos gente capacitada. Los trabajadores ya están en la capacidad de ellos. Podemos generar puestos de trabajo, ¿no? Y así mismo hacemos también la capacitación a los beneficiarios. Nosotros no solo dejamos la tecnología, sino... Ellos la transmiten, la transmiten en su comunidad. Sí, hacemos un trabajo de acompañamiento con ellos para que ellos estén debidamente capacitados y los invitamos a participar con nosotros en todo el proceso de desarrollo del proyecto, ya que esto nos permite darle sostenibilidad al proyecto. Las personas, cuanto más vinculadas están, hacen más fácil nuestro trabajo, por ejemplo, para capacitaciones de mantenimiento. Ellos ya saben cómo funcionan las tecnologías, entonces el mantenimiento es más fácil de explicarles cómo se tiene que hacer. Y hay que reemplazar estas capas, pues, que están implementando, ¿no? Hoy en día el material que nosotros estamos utilizando, el policarbonato que nosotros usamos, nos ha hecho la empresa que dura 100 años, ¿no? 10 años, entonces... 10 años nos permite a nosotros hacer un monitoreo. ¿Quién es fabricante o quién vende? Poliart, creo que se llama. No estoy 100% segura del nombre. Son importadas, sí, es un material importado con el que nosotros trabajamos. Pero ha ido evolucionando, porque antes era vidrio, por ejemplo, y con las granizadas, chao, se acabó. Sandra, nos gana el tiempo. ¿Cuántas casas más tiene proyectada tu grupo de apoyo del sector rural, de la católica, para los próximos años? Nosotros hemos ido aumentando poco a poco el número de casas por año. Minsur ha sido, Minsur y Consitega ha sido, Minsur pidió, sí. Los que han dado para más casas, nosotros esperamos que cada año tener por lo menos 100 casas que podamos instalar. Y aparte replicarlo en otras regiones, que desde el país, Apurima, Gallacucho, o sea, hay mucho por trabajar. Es parte del grupo la iniciativa de la replicabilidad. Nosotros, la tecnología es libre, es una tecnología fácil. Nosotros sabemos que nosotros tenemos la metodología para que lo hagan. Sería bueno que se comuniquen con nosotros para desarrollar. Y que no cometan los mismos errores que en su momento nosotros hemos cometido. La idea es poder conversar con otros gobiernos regionales, poder hacer la transferencia libre de todo lo que nosotros hemos logrado y apoyarlos para que esta iniciativa se replique y sea mucho más pedido y convertirlo de repente en políticas locales o regionales. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Ya saben, ustedes, amigos empresarios, pueden adoptar y donar estos kits que está trabajando el grupo de apoyo al sector rural de la Pontificia Universidad Católica. El proyecto es Coñichu Yahuasi, Casa Caliente para la gente que muere en los friajes. Ya llegan, a mí ya en junio, ¿no? Junio es la fecha clave. Muchas gracias, Sandra. Te agradezco por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Ha sido Sandra Vergara, ingeniera de la Pontificia Universidad Católica de Perullar de Samos.